David Hill, estaba a tu arresto por desacruir a la corta. Mayores, no irás a sus amores en valor de la policía. Por favor, toma sus manos. Vemos más y más protestas en toda la ciudad, desde que el pastor David Hill fue arrestado por desacato a la corte. Hill se negó a jubilé con un controversial mandato de gobierno, entregar las copias de sus sermones a los funcionarios de la ciudad. Y ahora hay un polémico debate sobre libertad de expresión, que amenaza con el ardecer mientras el pastor está en prisión, esperando sentencia. ¡Vamos! Muchas gracias. ¡Hey, you! ¿Quieres un polvo a fles? ¡Claro que quiero un polvo a fles! ¡Claro que quiero un polvo a fles! ¡Alberto! ¿Qué tiene que decir acerca de su liberación? Agradezco a la corte por conocer que el mandato era inconstitucional. Creo que es un asunto de derechos humanos, de nuestro derecho a conocer la verdad y compartirla con otros. Pero considerando que su iglesia está asociada con una universidad pública, ¿exactamente cómo define la verdad? La verdad es una persona. Esa persona es Jesucristo. Esa es la verdad. La única verdad. ¿Qué les diría a las personas que le están atacando? ¿Es Jesucristo es la única verdad? ¿Es en serio? Este hombre no se ayuda ni un poco. Este hombre es un pastor que fue encarcelado por sus creencias. ¿Y si un radino judío dijera que hay una sola verdad? ¿O un imán es un imán? ¿Quién es ese derecho? Hay libertad de cultos. El interés es apropiado, pero Pablo es una universidad destacada. Esa es la pregunta. ¿Qué hace una iglesia en una universidad para empezar? Vemos más y más protestas en toda la ciudad. Los estudiantes exigen el rendido total de la iglesia San Diego de la Universidad. La lucha continúa en Goxpress. No lugar histórico. La ha servido a esta comunidad por más de un siglo. Y ahora quieren derribarla. Esto es a lo que hemos llegado en nuestro país. ¿La invitarás a salir o no? ¿De qué hablas? Venimos hasta aquí todas las semanas para dejar toda esta comida. ¿Por qué no te decides a invitarla a salir? Alimenten mi gente, churro. Sí, por eso donamos los alimentos. Sí, pero es obvio que te gustas. Claro que no. ¿Una palabra con seis letras para despistado? Bien. ¿Todavía haces crucigramos? Soy mucho mejor cuando los hago en su ají. No me cabe duda. La cuenta no fue pagada. Solo disfruta. Hola, con Víctor. Hola. Últimamente no dejas de aparecer en las noticias. Sí, no sabía que se interesaban tanto por mí. Bueno, estoy contigo, ya lo sabes. ¿Mucho trabajo? Mucho, sí. Alimentaremos a más personas. Agradece a tu congregación. Sin ustedes, nunca lo haría. Entonces, hasta el sábado. Espera. Son de anoche. Las chuletas estuvieron excelentes. Gracias. Siempre tuve una debilidad por los chicos malos. Te lo dije. ¿Quién te preguntó? ¿Qué pensaría, mi padre? Cuando fue pastor, estas puertas estaban abiertas día y noche para cualquiera. Ahora hay guardias de seguridad para protegernos de las personas a las que se supone debemos ministrar. Es solo miedo, David. Es solo miedo, David. Y se puede superar. Tú lo sabes. ¿Nunca te quejas? Sabes de dónde vengo. He vivido grandes desafíos. Pero hay algo que nunca ha cambiado. Dios es bueno, todo el tiempo. Todo el tiempo, Dios es bueno. Les agradezco a todos los que desafiaron a la multitud molesta y sus insulados. Pero incluso, con todo el escándalo que hicieron, quiero asegurarles que si Sam James ha existido por más de 150 años, a pesar de las protestas y manifestaciones, no nos vamos a ir de aquí. Ahora olvidemos eso. Les tengo muy buenas noticias. Jude, ¿quieres venir? A ver, estoy feliz de compartirles que nuestro Jude Valle ha aceptado un puesto permanente aquí en St. James como mi co-pastor. Yo también. Bienvenido, hermano. Gracias. Sabes, esta noche me di cuenta que hace mucho no sentía lo que es tener un verdadero hermano en mi vida. David, ¿me compartes tus sentimientos? Ok, no hagas tanto escándalo, solo estoy diciendo que agradezco tu presencia. Estoy emocionado. Siento lo mismo. Ahora podemos ir por Waffles. ¿Qué fue eso? No lo sé. ¡Oye! ¡Oye! David, regresa. David, no. 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 Llamo a la policía. Yo apagaré la planta. Sí. Sí, soy el reverendo David Field, pastora en la iglesia de St. James. Bueno, no, no es una emergencia. Es que nos rompieron una ventana en el sótano. No. ¡Dude! ¡Dude! ¡Chu! ¡Chu! ¡Bien! Estarás bien. Tranquilo. Quédate conmigo. ¿Ok? Dios, te sacaré de aquí. ¿Ok? Quédate conmigo. ¡Por favor, Dios! ¡Ayúdame! No hables, hermano. No hables. Quédate conmigo. La ayuda ya viene. Espérate, Juz. Estarás bien. ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué? ¡Bien! ¿Qué dices? ¿Qué significa eso? ¡Juz! 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 ¡Por favor, Dios! ¡Juz! ¡Nosidia! ¡Juz! 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 Doce horas antes Estoy tan cansada de todo el ruido Todos gritando En las noticias En la escuela Incluso en la iglesia Apenas puedo escucharte ¿Aún estás ahí? Espero que sí ¿Por qué me siento tan perdida, Dios? Comienzo a sentirme muy tonta Hablando sola Porque no respondes Así que ¿Dónde te encuentres? Aún estoy aquí Hola Hola Me detuve a comparte algo que te gusta Mi héroe Lo sé Gracias ¿Qué tal tu día? Bien Vaya, esto se ve divertido Llamada de mamá Si quieres, contesta Es domingo Ah, es cierto Estás En la iglesia No me molestes ¿Por qué no les dices? Adam Mis padres estarían devastados Si saben que estuve haciendo preguntas No sabes cómo son Si, lo sé De niño yo tuve a los míos Solo que salí antes que tú Ok, no hablemos de eso Claro Entiendo Lo que sientes Lo digo en serio Ok, vete a estudiar Tengo mucho trabajo ¿Me echas de aquí? Ajá Bien Hasta luego Ok, adiós Gracias, cariño De acuerdo Espera Oye, déjame ver si entiendo Entonces Dices que porque el logro tipo de KitKat No tiene un guión Eso demuestra que hay realidades múltiples Lo simplificaste mucho Pero sí, así es ¿Cómo lo simplifiqué? Eso fue lo que dijiste Sí, pero no solo es el KitKat Hay otras cosas ¿Cómo cuál? Como Jorge el Curioso Tenía una cola Y ahora no ¿Qué? ¿Mía? Sí No, no cambió La gente no lo recuerda bien ¿Quién recuerda eso? Pero quizá cambió Oigan Jorge el Curioso No tiene cola ¿No? A mí Mi vida ha sido una mentira Esto es una locura ¿No sabías de esto? No Se le llama efecto Mandela Millones pensaron que Nelson Mandela Murió en prisión en los ochentas Pero no La teoría es que nuestra realidad Chocó con una paralela Claro, claro En donde KitKat no tiene guión Y Jorge el Curioso no tiene cola Es ciencia Física cuántica Investiga un poco No se dan cuenta lo ridículo que es usted De acuerdo Pero Dios tuvo un hijo humano Que caminaba sobre el agua Y multiplicaba peces Entonces Mi opción es tomar La teoría de KitKat Y con suerte Chocaremos con una realidad Donde la escuela No es envenenada Por el reverendo Dale Y su única verdad No entiendes por qué eres una de ellos Realmente no Bueno, ya no Disculpa ¿Qué? De acuerdo Si no eres una de ellos ¿Qué eres? ¿Qué soy yo? Soy enojo Gracias a ti Porque eres molesto Tengo que irme Lo bien, hermano Solo estábamos conversando Tranquilízate KitKat, espera Creo que no debe decir nada No sé, olvídalo Tengo pruebas de química mañana Tengo que estudiar Solo era un juego KitKat No me importa lo que creas o no, amor Y no tengo problema con Dios Pero si no tienes, Adam ¿Ok? Dices que es solo la iglesia O religión o lo que sea Pero... ¿Sabes? Estoy tan cansada De tener esta misma conversación Una y otra vez Sí, yo también Lo siento Lo siento ¿Ok? Lo sé Tranquila Creo que... Creo que necesito tiempo por ahora Para mí ¿De qué hablas? Quiero aclarar las cosas ¿Es en serio? No, por favor No 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 hagas esto KitKat, por favor ¿Qué estás haciendo? Te amo No sé Te amo No lo hagas Lo siento Todo el tiempo Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Hogar Carbord Trae un amigo Bienvenidos todos Bienvenidos todos Señor, gracias por la Casa Carbord Somos personas lastimadas Trae restauración a la escuela ahora mismo En este momento Te amamos Y respondemos a tu nombre Amén Gracias a todos Buen día Hasta luego Hola Lo sé Lo sé No he venido Ha sido un semestre muy difícil Sí, no En serio Te entiendo Bueno Eres bienvenida a la ciudad Para trabajar en el proyecto de Habitat Si quieres Claro Sí, claro que lo intentaré ¿Sabías que no hay guión en KitKat? ¿Te refieres a KitKat el chocolate? Sí ¿Sabes qué? Perdón Olvídalo Estoy estando muy extra Oye Si necesitas hablar con alguien sobre algo Siempre estaré aquí Gracias Pero estoy bien De verdad Adiós Salabón ¿Qué Ark? ¿Qué parteBus? ¿Se времениükle ¿atifán kieres? ¿Si visite ¿No perdón ¿ freelance? ¿Take partida Esta es la razón por la que nunca dejes hablar de religión o política. Amigo, es de lo único que hablas. ¿Le dices a Quitón que me escriba? Ah, ah, ah. No me metas en esto. Es tu asunto, Adam. Si ella quiere escribirte, entonces ahora. Escucha, amigo. Necesitas dormir. ¿De acuerdo? Estoy bien. ¿Seguro? Sí. Está bien. Ya nos vamos. Cuídate. Todos son bienvenidos aquí. Sí, claro. No, 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 no. No, no, no. La ciudad quedó en shock anoche cuando un trágico incendio estalló en St. James, donde está la controvertida iglesia en el campus de nuestra Universidad Haddon. Los departamentos de policía y bomberos no descartan incendio intencionado, que cobró la vida de un pastor visitante de Ghana, J.U.T. Mbaye. La policía y el FBI tratan el caso como un homicidio por odio. Las multitudes ya comenzaron a congregarse fuera de la iglesia para presentar sus condolencias. ¿Es por esto que una iglesia no puede pertenecer a un campus estatal? ¿Para contraponer las religiones? Las personas están molestas. Se promueve la violencia. ¿Cuánto tiempo más tardarán en despertar? Durante años la iglesia no ha traído a la escuela más que problemas. Es el momento. Las inscripciones bajaron un 18%. Perderemos 15 millones solo este año. Estoy muy consciente de eso, pero no podemos culpar de todo a St. James. Bueno, esta universidad está pasando por una crisis, Tom. Y es por culpa de St. James. Vamos en retroceso. Esto no está bien. La iglesia es un edificio histórico. Está aquí desde antes que la universidad. Dave. Es un muy buen hombre. ¿Qué hay de Jude? El que murió. Estoy segura de que también era un buen hombre. Bárbara. Con el debido respeto. Si sacamos la iglesia del campus después de todo lo que pasó, ¿cómo se verá? Nos veremos mal. Sin importar lo que hagamos. Pero al final, será lo mejor para los estudiantes. Ok. Tom, creo que tú deberías hablar con el reverendo Dave. Dave es mi amigo. Exacto. ¡Gracias. Nuestro primer mensaje, mis amigos de San James, los amamos. Como ustedes estamos afligidos, considérenos su hogar todo el tiempo que lo necesiten. Nuestro segundo mensaje en estos momentos difíciles es el mismo que Pedro, Juan y Santiago dieron en esa triste noche cuando todas sus esperanzas murieron en esa cruz manchada de sangre. El llanto puede durar toda la noche, pero la alegría llega por la mañana y el amanecer siempre llega. La alegría llega por la mañana y el amanecer siempre llega por la mañana y el amanecer siempre llega. ¿Está bien? Lo siento, nunca sé qué decir en estos casos. No, está bien. Pasaré y podremos discutir los detalles, los planes de construcción, las reparaciones, todo. Sí, bueno, cuando estés listo, ¿ok? No te apresures. Pasa a verme, ¿sí? Gracias, Tom. Cuídame, muchas gracias. Yo le hablaba de ti todo el tiempo, su hermano americano. Le agradezco a Dios que no estuvo solo en sus últimos momentos. Lo siento tanto. No es tu culpa. Dios, Él hace todas las cosas por nuestro bien. Lo sabes. Es difícil de traducir. Dios, en español significa básicamente, Dios es bueno todo el tiempo, y todo el tiempo Dios es bueno. Dios, Dios es bueno todo el tiempo. Hola Dave, ¿qué estás haciendo aquí? Bueno, es sábado, ¿cierto? Aquí la gente aún tiene que comer Lo siento, la semana fue difícil, pero... Bueno, lo de la despensa se echó a perder Sí, lo sé, lo siento tanto Y yo... No puedo creerlo Gracias Oye, está bien ¿Tienes hambre? Déjame prepararte algo Gracias, pero... Por ahora no Ok Sabes dónde estoy Hola Dave Gracias por venir Vayamos a tomar un café Claro Tom Esto es una locura ¿Vas a usar lo que pasó como una oportunidad para empezar a hacer política? No es por eso No derrumbas una iglesia por una pequeña controversia El seguro cubrirá los daños No le costará nada a la universidad Tampoco se trata de dinero Te lo digo en serio No tiene ningún sentido Fuimos atacados Lo sé Pero Dave Estamos preocupados por la escuela Por el bienestar de los estudiantes Son muchos factores Escucha Sé que estás molesto Tienes derecho a estarlo Tampoco me gusta Pero espero que entiendas No hay nada más Esta era la iglesia de mi padre Aquí fui bautizado Y aquí he pasado toda mi vida Lo sé Este es mi hogar, Tom Esto es todo lo que tengo Y no está a la venta Creo que no me escuchaste Dave Tomar una decisión, ¿entiendes? Es un trato hecho Lo siento Es absurdo ¿Pueden quitarnos la iglesia? Digo, ¿no somos dueños de la tierra? Sí Entonces, ¿cómo puede ser regal? Dominio eminente Estudié algo de derecho en la maestría El Estado otorgó a las universidades públicas Autonomía total Dominio eminente Legalmente Hadley puede obligarnos a vender ¿A dónde se supone que hay? Y con lo que ofrecen ¿Cómo podemos construir algo? ¿Podemos ir a la corte? ¿Otra demanda? ¿En serio? Odio, sé del que de malas noticias Pero ya votamos los recursos legales Y además, no hay tierra disponible 30 millas Ninguna que podamos pagar Creo que no tenemos opciones ¿Estarás bien? Precaución, no entrar Todos estos años Esta iglesia ha estado aquí Cuando pienso en el trabajo que Dios ha hecho Y en las vidas que ha cambiado Y ahora solo es la escena de un crimen Keaton vino el otro día ¿La recuerdas? No la había visto en 5 meses Está perdida Necesita a alguien que camine junto a ella a su lado Y hay cientos más como ella Aquí Lo sé, yo lo sé, entiendo, pero Por eso hablé con Radisson y dejé la facultad de Derecho Por este ministerio Porque lo que hacemos Y cómo lo hacemos Es importante, Derecho Josh, si no tenemos dinero Ni abogados Si pudiera hacer algo, lo haría No, no es así de sencillo No, no es sencillo Pero es simple Mira, yo Odio citar las escrituras a un pastor Pero ¿Recuerdas Lucas 12, 48? Esta vez es de ti de quien se espera más Si decides pelear por esto Dios se encargará de los detalles Y yo estaré aquí a tu lado Piers Chicago, 300 millas Las escrituras en que no se necesite Ochoa Dios se encargará de los detalles Ya está Por eso Prima de abogados La iglesia de papá No la reconocerías Oye, este es un caso de derecho de propiedad No es realmente lo mío Pierce, eres un abogado de justicia social Nos están forzando porque somos una iglesia Eso es exactamente lo tuyo Déjame entender Viniste hasta aquí sin siquiera haber llamado Te viste que te dijera que no Honestamente no sabía que dirías Tengo algo de dinero No quiero tu dinero Esta es una oferta legítima Esto irá a juicio, el jurado tal vez Para la mitad de esa cantidad, quizá menos Olvida el dinero Estas cosas siempre se complican Dios me llamó a pelear Y eso oré Ah, Dios te llama y tú a mí ¿Viste eso? Justo en la tercera posición ¿En tercera posición? Adam, ¿qué pasa hermano? No te he visto ¿Podemos hablar? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? No sé qué hacer Oye, te agradezco que vinieras Ese que estás ocupado Sí, claro Mira este lugar Se hizo más pequeño ¿Qué le hiciste al árbol? ¿Ah? ¿Qué tiene de mal? Para empezar está muerto Si quieres quédate en tu habitación Ahora es para invitados Y también bodega, pero... Vaya Tienes la silla de papá Ahora sí me puedo sentar Lamento la muerte de tu amigo Sí Gracias Pero estoy bien Oye, es extraño Es lo que dijiste en el funeral de mamá Estoy bien Alguien que mató a toda tu iglesia Mata a tu amigo Pero tú estás bien ¿Qué quieres que diga, Pierce? Sí Este es un momento difícil Y solo espero que pase pronto ¿Quieres beber algo? ¿Tienes alcohol? No Compraste tres cajas de eso solo para mí Claro Sabía que vendrías Por desgracia Ya no puedo comer nada de eso de ahí ¿Cómo que ya no puedes comerlos? Los adoras ¿Qué pasó? Triple bypass ¿Cirugía de corazón? ¿Tuviste una cirugía? Hace seis años No tenía idea ¿Por qué la tendrías? Bueno, ya hablamos suficiente Ahora hay idea de descansar ¿Tú también? Buenas noches ¿Por qué está tu presidencia Que tengas que ver específicamente Con las silencias Sería lo mejor Volveré tan pronto como pueda Ve a la reunión sin mitos No, sí te entiendo Pero es algo familiar ¿Qué quieres que te diga? Solo asegúrate de que todo Tenga el mismo código postal Bien, gracias Siéntate como en casa ¿Estás bien? Te diré algo Déjate preguntarme Y yo no diré que estoy bien Me parece bien ¿Estás listo para esto? Estoy en esto desde las 5 a.m Ok, me muero de hambre Y todo lo que hay en la nevera Está podrido ¿Todo sigue abierto? Sí Bien, vamos No te comas de eso Restaurante El gobierno toma la propiedad privada Lo hacen todo el tiempo Fin de la historia ¿Cómo crees que construye carreteras Y ferrocarriles? Pero no se trata de un ferrocarril Dicen que harán un nuevo sindicato De estudiantes No creo que califique para eso Pues sí, podría ser No me estás escuchando Piden que la iglesia se vaya Porque creen que da una mala imagen A la universidad Sí, tal vez tengas razón Oye, escúchame Yo te dije Que esto no es lo mío ¿Ahora quieres decirle Cómo luchar contra un caso De dominio eminente? ¿Por qué no me voy a casa? Tú puedes hacerlo Esto está rico Vamos a verte No podemos Está clausurado La última vez que estuve En este edificio Papá estaba parado justo ahí Mira Tuviste tantos problemas por esto Qué tonto fui Voy a escribir un documento Al consejo de administración Presentándome como tu asesor legal Cortésmente les haré saber Que no nos distraigan más Con sus amistosas ofertas Que no nos sirven Gracias Un paso a la vez, hermano Su hermano es abogado ¿Es una broma? Por supuesto que iba a defenderse ¿Qué esperabas? Al menos podemos ofrecerle Una mejor solución Algo más justo ¿Y de dónde obtendremos el dinero? Pagar más de lo legalmente aprobado Es el perjuicio para la escuela Sin mencionar que no sea ético No permitas que tu amistad Con el reverendo de Noble tu buen juicio Mira, estoy de tu lado Mi consejo Es que te ocupes de esto ahora O la persona que te reemplace Lo harán Es importante recordar En medio de toda esta controversia Que amigos y familiares Están de duelo por la muerte De un hombre inocente Asesinado En este trágico incendio Sin sentido Ni siquiera puede imaginar La angustia de sus padres Tal vez solo necesitas Dejarte pensar en mí No puedo ¿Cómo hacerlo? Todos piensan Que fue Asesinado Sus amigos Sus padres Merecen saber la verdad Sí, fue un accidente Tal vez los calme Tal vez eso les dé algún tipo de Consuelo Pero, ok Digamos que confiesas Tal vez te entiendan Pero Tal vez no ¿Y luego qué? No lo sé De verdad crees que Hay un Dios No lo sé Eso creo Si él existe ¿Crees que podría Perdonarme? Pero claro Oye Pierce Voy a la iglesia ¿Quieres venir? Por supuesto que no Mira lo que encontré ¿Qué? Mira esto Ay por Dios Espera, espera Espera Quiero mostrarte algo El hombre elástico Vaya Creen que estas cosas Terminarían en la basura Oye No Pierce La tía Celia Pintó eso ¿A quién le importa? Es feo ¿A qué no le das A la radio madura? Diez dólares Tómelo Te lo dije Wow Mandy Stervins ¿Qué fue lo que pasó con ella? No lo sé Si no está en Facebook No tengo idea Oye Mi bautizo ¿Todavía horas por mí? Pierce No sigas ¿Por qué? Tengo curiosidad ¿Sí? ¿Te ves en cuando? Sí, lo sabía ¿Y por qué horas? Dime ¿Por qué regresa la fe? ¿Encuentra la paz? ¿Qué? ¿Esto te divierte? ¿Sólo es para conversar? Sí, pues ahorraré Para que tengas una mejor conversación Josh ¿Qué? ¿Ahora mismo? Oye Necesito el nombre de un juez del circuito ¿Alguna? Sí Ahora Hoy Bien ¿A mí salió? Sí ¿Qué pasa? No se detendrán Disculpe Disculpe Oiga Oiga Espere Espere Tiene que salir del lugar, señor Yo soy el pastor de esta violencia Tal vez sí Pero no es seguro Está bien Yo soy su abogado Felicidades Yo soy fan de los MEDS Ahora Váyase ya O llamo a la policía Ya la llamé Oiga Tengo un permiso para demoler ¿Para demoler una iglesia en domingo? ¿En serio? ¿Puedo decir? Lo firmó el rector de la universidad Thomas Ellsworth No lo puedo creer Solo hago mi trabajo Y yo solo hago el mío Dame tus llaves Tocas esta iglesia antes de que vuelva Y te arrestarán por destrucción de propiedad ¿Ok? Tú no se muevas eso Sí, pero ¿qué quieres que hagas? No sé ¡Entreterlos! ¿Tienes tu Biblia? Sí Sí, sí Gloria Pascual Lo sé Ya estoy en camino ¿Qué? Esto es una broma Por supuesto que sí Es domingo ¿Dónde está? Sí, sí, sí Lo sé Lo sé Hola a todos Vamos a tener el servicio Ahora mismo Vamos chicos Vengan Acérquense Dios me prestas tu Biblia Sí Lo abogado Así que La Biblia Es la palabra de Dios Pero realmente nos tomamos el tiempo para leerla Comencemos por el Génesis En el principio Ni siquiera se han presentado No hay avalúo o depósito notarial Son las autimañas de siempre Ah, espera ¿Sigues ahí? Envíame una orden judicial Sí, en PDF está bien ¿De acuerdo? Date prisa Oye, oye, oye Ni siquiera sé cómo es ella ¿La juez? ¿De quién crees que hablo? Sí, envíame una foto Pero la serpiente Era más astuta Que todos los animales del campo Que Dios había hecho La cual dijo a la mujer Con que Dios os ha dicho No comáis de todo árbol del puerto Eh, su señoría Estoy muy apenado Pero soy abogado Y es importante que hable con usted Estoy a la mitad de la misa Lo entiendo Y es Es muy oportuno Porque involucra a una iglesia Y estamos en vivo ahora mismo Mostrando lo que está ocurriendo En este momento Lo que verán es la iglesia San James Del campus de la Universidad Chaplin El pastor local David Hill Escenifica su propia versión De lo que se puede describir Como un servicio distractor En su último esfuerzo Por retrasar la demolición De su iglesia Como pueden ver Literalmente Está leyendo la Biblia De principio a fin Mientras la multitud Observa y espera Sí, ya sé Tu juego les costará A ti y al pastor Una noche en prisión Eh, no lo creo Tengo una obra en judicial Firmada por la juez Pascual Que dice Puede leerlo usted mismo Cese y desista ¿Qué tal? Es legítima Gracias ¡Vámonos! Esta vez hemos terminado Hora de comer Vamos ¿Qué pasó? Tenemos tres semanas Gracias Sí, tal vez la Junta de Consejo De la Universidad Puede expropiar La propiedad de la iglesia Aun siendo legal Será moralmente aceptable Pero date cuenta que es un dilema Esta ya no es una escuela cristiana La iglesia debió irse del campus Hace 50 años Cuando el estado compró la universidad En cambio los fondos Se otorgan a una sola organización religiosa Y a otra se les niegan Añade eso a toda esta controversia Y tendrás violencia Dime, ¿Cómo pueden mantener la iglesia en el campus? Thomas Ellsworth tomó la decisión correcta No es sencilla Pero sí es la correcta Creo que sus intenciones ya son muy claras Deja de escribir cartas Vamos a llamarlos ¿Quieres que los llame? ¿Qué les digo? ¿Infelices? ¿Por qué eres tan necio En aceptar lo que está ocurriendo? Increíble A ustedes les encanta jugar con ser la víctima ¿Cierto? ¿Dijiste ustedes? Mira, olvídalo No voy a seguir tu juego pesimista esta ocasión De verdad No pasará Comprometes la libertad religiosa Estás hablando con un hombre Que fue a la cárcel A quien le robaron su iglesia ¿Cómo puede ser un juego pesimista? Oye, nunca es tan simple La iglesia cristiana tiene una larga historia de persecución de personas Y luego esas personas retroceden Y ustedes lloran como si fueran víctimas Y por cada ejemplo de alguien que por alguna retorcida razón Tergiversó a Jesús Hay otros cien que hicieron el bien en su nombre Podemos debatir la historia Todo lo que quieras Pero estoy hablando de ahora De cómo recuperar mi iglesia ¿Sólo podrías ayudarme a hacer eso? ¿Estoy aquí o no? Solo no me arrastres a tu cruzada personal ¿A dónde vas? Voy a dormir Por supuesto Muchas gracias ¿Bien? 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien ¿Y cómo van las cosas con la iglesia? ¿Encontraron a la persona que lo hizo? Aún no Sigue investigando Imagino que Habrá huellas o algo así No es como en las películas Lleva tiempo Pero estoy seguro de que los atraparán ¿Qué va a pasar cuando Los encuentran? Encarcelarlos Espero Por mucho tiempo La orden me apara por tres semanas No puede ser mucho más que eso Oye, ¿qué quieres que digas, mi hermano? Hazmelo a favor Envíame el caso de Kilo vs. New London Y ¿qué más? Fate Temple vs. Brighton Bien, gracias Pierce, estaremos orando por ti todos los días Te aman Mamá y papá De verdad Llévatelo por favor Ya hace frío afuera Adiós Esto nos servía mucho Vengo a cobrar la cuenta pendiente ¿Ustedes crecieron juntos? Sí Por eso fue tan difícil Pierce era mi héroe Quiero decir, él tenía una fe enorme Era muy entregado Me hizo amar el cristianismo Sí, conozco a alguien así Fue a la escuela de leyes Y yo empecé la universidad Y luego algo pasó No lo sé, cambió ¿Cómo? No sé, supongo que estaba en batalla con su fe Pero era algo más que confusión Era más oscuro que eso Siempre esperé de regresar antes De que nuestros padres murieran Fue difícil para ellos Es como si lo hubieran perdido Tú perdiste a tu héroe Sí Creo que sí Es maravilloso, ¿no? Que él puede tomar algo Y transformarlo ¿Estás bien? Me siento como si estuviera la deriva Trato de decirme todo lo que le diría a otros Que están luchando Y no me sirve Creo que soy malo en mi trabajo Eso no es cierto Solo quiero que todo vuelva a ser como antes ¿Qué tanto quieres volver? Digo, volver realmente no funciona Créeme, lo he intentado Yo regresé a la escuela Volví a casa también Volví a ser morena Pero las cosas ya nunca fueron como antes Espero que no sea así Porque si no puedo volver No sé a dónde ir ¿Estás bien? Te dije que no me preguntes eso Ah, sí, lo olvidé Entonces, ¿cuánto? ¿Cuánto qué? Hicimos una oferta Viniste a contraofertar ¿Cuánto quieren? Oh, créeme Nacería poder hacerlo Por desgracia, a pesar de mi consejo A mi cliente no le interesa el dinero Por ahora ¿Y qué le interesa a su cliente? Quiero que me devuelvan mi iglesia Sí, sé razonable La razón se fue, Tom Cuando trajiste a un equipo de demolición a mi puerta Un campus universitario es para educar No para la religión Las instalaciones están limitadas Y debemos ampliarlas Eso no te da el derecho de destruir la iglesia El derecho sí nos lo dan Dana, ya basta Estamos perdiendo el tiempo Ambos sabemos que esta reunión es simplemente de cortesía Y, Bárbara, de verdad lo apreciamos Es usted muy cortés Lo entiendo Es una propiedad muy valiosa ¿Sabe qué haría yo si fuera usted? Pondría un centro de estudiantes con una linda cafetería A los chicos les encantaría Digo, para mí eso es más valioso que una vieja iglesia por orienta Sin ofender Él sabe qué siento al respecto Solo que hay un problema Lo que están haciendo es algo ilegal El dominio eminente no se expropia automáticamente Solo porque no les gusta la iglesia Les diré mi contraoferta Retiren el reclamo o demandamos Veremos qué dice el juez de esto Terminamos El caso nunca llegará a la corte No parecían preocupados, Pierce No están, su trabajo es no parecerlo Escucha, tenemos que cambiar la conversación en los medios, ¿ok? Enfrentaremos a la oposición Tom Sí, Tom Es el más visible, tiene mucho que perder ¿Estás de acuerdo? Diré la verdad Necesitan saber lo que está haciendo Muy bien, vámonos Pero, St. James Fue la que construyó la Universidad de Harley hace años Exacto Ahora entiendes de qué hablo Y con las acciones del Consejo Escolar Solo podemos buscar una solución legal Los integrantes del Consejo de la Universidad Hablan y hablan sin parar de diversidad Tolerancia e inclusión Pero cuando a ellos se los piden Te quieren sacar del campus Eso no se oye ni parece tolerante e inclusivo Tom y Ellsworth quieren deshacerse del elemento fundamental de esta universidad Porque cree que ahora ya no es conveniente Pero la verdad no se trata de conveniencia Y la fe en Dios tal vez no es popular en el campus como antes Pero la gente tiene un derecho Un derecho humano fundamental de expresar sus creencias En una plaza o en una universidad estadounidense Si estén de acuerdo, les pedimos que hagan oír sus voces Manden un correo O hagan una llamada Dejen que Tom Ellsworth y la Junta Universitaria Sepan que ustedes creen en la iglesia Que todavía tiene valor La petición ha sido hecha Ya veremos cómo responden las personas Dale, casi 3 millones de visitas La gente está molesta Eso es bueno ¿Nos dará la fuerza necesaria? Bueno, lo descubriremos muy pronto Necesito que el juez admite el caso Pero todo ayuda Buen trabajo Gracias Creo que ya es hora de que vuelva a predicar Me temo que estoy tan inmerso en esto y No quiero perder de vista mi trabajo Bueno, hazme saber cuándo y dónde Seguro que ahí estaré Oye, mira, ya empezó Oh, ya la apagué de... ¿Qué? ¿No quieres ver si obtienes el diamante? No sabes tocar ¿Qué haces? Hablo por teléfono ¿Con quién hablas tan tarde? Eso no te importa ¿Es Pears? Salúdamelo Me manda saludos ¡Hola, Meg! Te llamo más tarde ¿Qué sucede ahí? No sucede nada Es una amiga mía Dirige uno de los ministerios que apoyamos ¿Qué tienes, Pears? Nada ¿Es mi camisa? Sí ¿Qué estás haciendo? Te lo dije, el árbol está muerto, caerá en la casa No te pedí que lo cortaras Puedo hacerlo yo solo Ah, ¿es en serio? Sí, claro que sí Pues hazlo Bien, lo haré Deberías alejarte, Pears Tienes que hacerlo mejor Estoy calentando ¿Sigues calentando? Cuide ese débil corazón Ah, qué gracioso Mira esto Voy a derribarlo Tengo una mejor idea Ay, esa es una lindura Sí Muy bien Es un empujador Espera Dime cuando estés listo Sí Dina fuerte Muy bien Eso es Bien hecho Solo prométeme que plantarás algo nuevo A mamá le gustaban los árboles Oye, Pears ¿Crees en lo que estamos luchando? Que si creo en tu derecho a conservar tu iglesia Sí Pero el resto sabes la respuesta ¿Y por qué me ayudas? Con esto me gano la vida ¿Crees que necesito el sistema de creencias de todos los adictos al crack que defiendo? ¿Así que la religión no vale excepto por las leyes que la protegen? ¿Valor? No lo sé Pero la gente ha evolucionado La ciencia reemplazó a la superstición La iglesia ha sobrevivido mucho ¡Guau! Oye, no espero que estés de acuerdo Pero está bien, esto es saludable Un discurso saludable Pears, la gente está vacía Ellos están perdidos Están buscando el significado para un propósito No, la iglesia es la respuesta a esos problemas La iglesia es un lugar para que la gente busque Para lidiar con esas preguntas difíciles Para hallar un poco de esperanza Y la verdad Y eso lo sabes O antes lo sabías ¿Por qué quieres que esté de acuerdo contigo sobre todo? Solo soy tu abogado No vine aquí para debatir sobre religión O a diseñar tu jardín Pero eres mi hermano menor Y no me gusta que la gente abuse de ti Y es por eso que te ayudo Es la única respuesta que debe interesarte Ahora toda esta situación te lleva a la cruz Y la cruz es tanto vertical como horizontal Vertical Porque es Dios en mí y yo en Él Mi relación con Cristo La parte horizontal Somos tú y yo A veces nos quedamos solo en la vertical Olvidamos la horizontal Olvidamos a los demás Sí, pero es en la intersección Donde Jesús entra Es en eso Y ahí es donde las palabras de Pablo Son tan poderosas y convincentes Incluso los judíos y gentiles eran conciudadanos Entonces con todo el ruido y la ira que hay ahora mismo Es en la paz lo que tenemos que pensar Y va a requerir una cosa Va a requerir sacrificio Y al final No podemos olvidar Que el perdón de Cristo llegó por conducto de sacrificio Nos llamaron Nos llamaron No crean o no Para hacer lo mismo Hola Hola ¿Cómo estás? He estado mejor ¿Sabes por qué mis padres se divorciaron? Él la golpeaba Tenía nueve años Cuando lo dejó ¿Sabes lo que hizo la iglesia? La llamaron pecadora Dijeron que si se casaba de nuevo sería una adúltera La humillaron Lo que más recuerdo de esa época Era escuchar el llanto de mi madre en la noche Lo siento tanto Yo Así que sí A veces me enojo Pero Pero no quise lastimar a nadie Sé que no querías Si de algo sirve Aunque por eso ¿Y? Nada aún Pero le creí Por supuesto que le creí En los siete años creía todo lo que él dijera Jake Puedes hacer tu propia gaseosa Todo lo que necesitas Es agua y sal ¿Entonces la bebiste? Obviamente fue terrible Pero seguí agregando más y más sal Esperando las pequeñas burbujas No, pobre crocente Bebió toda la botella Dos litros de agua salada Pero reconocer que Pierce Él Esperó junto a mi cama toda la noche Para asegurarse de que no muriera Sí, eso hacen los hermanos Y cuidan uno al otro Salud, hermano Salud Gracias Por un momento pensé que te moría La Universidad Hadley No puede con tantas llamadas y correos electrónicos De ciudadanos enfadados Y parece que el rector Bueno, se lleva la peor parte Hipócrita Debería avergonzarse ¿Qué le pasó a la libertad de religión? Hadley no lo necesita a usted ¿Qué le están preguntando por su cuento antes de dormir? No contestes, Tom No me lo he desconocido ¿Hola? ¿Hola? Ya, dejen de llamarme ¿Qué fue eso? Quédate aquí Tom ¡Mami! ¡Keyla! ¡Ven aquí, bebé! ¿Qué fue eso? Vayan arriba Está bien, bebé Está bien Estoy muy orgullosa de ti ¿De mí? ¿Por qué? Ah, tengo la sensación de que las peleas no son lo tuyo Pero es importante lo que haces Es inspirador He estado pensando en el escultor Esculpiendo esa roca Está bien que te sientas quebrantado, Dave Significa que Dios te está preparando Y me honra ser parte de eso Tom Recibo amenazas de muerte, Dave Alguien arrojó un ladrillo por mi ventana Ok, tú me lo congas ¿Dónde iban las rojas, Kayla? No No ¿Tú hiciste esto? Oye, oye ¡Dude! ¡Oye! ¡Métalo! Tú me iniciaste la pelea, Tom ¿Qué pasa, Angel? ¿Estás bien? Sí, estoy bien Creo que debemos descansar Sí, yo iré por mis cosas No sabía que Tom era un psicópata Bueno, está asustado Gracias ¿Y qué manera de impresionar a la chica? Bueno, es una especie de truco, hermano Invita a una chica y recibe un puñetazo en la cara Funciona todo el tiempo Déjame ver No Au, no hagas eso Estarás bien Centro Cristiano Cottonwood vs. Agencia de Desarrollo Ciprés Eso ya lo tengo, dame algo más Oye, ¿aún hay algo de pizza? Sí Josh, no entiendo por qué dejaste la escuela de leyes Bueno, no diría que la dejé Cuando estuve en el campus Vi que ahí había una necesidad real El ministerio es solo otra forma de servirlo ¿Qué especialidad estudiabas? Como tú Derechos civiles, justicia social ¿En serio? Porque no pareces un liberal Deja al chico tranquilo ¿Qué? No creo que defender a los oprimidos sea exclusivo de una agenda política Bueno, te preguntaré esto ¿Crees que tus creencias religiosas no te permitirán hacer un cambio social? No, mis creencias son la base del cambio real El que todo ser humano está hecho a la imagen de Dios Jesús fue el máximo guerrero de la justicia social Dijo que la vida de los niños importaba Y consideraba a las mujeres con honor y dignas En un momento donde el testimonio de una mujer no era permitido en una corte Siempre defendió a los maltratados y marginados Bueno, he hecho esto por mucho tiempo Y desearía haber esto puesto en práctica con más frecuencia Sí, yo también Todos somos responsables de una parte Pero es gracia y luego justicia Y no al revés ¿Por qué sirves al tribunal y no al Señor? Deberíamos seguir el ejemplo de Jesús Porque sin la gracia como nuestra meta Solo estamos peleando Amén Demos gracias Amado Señor Gracias por este día Gracias por la comida Bendice en nuestros cuerpos Y perdona a Pierce por comer antes Amén Amén No es divertido ¿Y si el juez acepta que vayamos a juicio? ¿Tenemos oportunidad? Si vamos a juicio vamos a ganar La gente está con nosotros y el jurado también ¿Qué pasa si el juez dice que no? Entonces terminamos Perfecto ¿Podría andar ahí? Por favor no ¿Sabes? Creo que me agrada Meg Siento que es una buena cristiana Es auténtica Deberías atraparla desde que abra los ojos Por ahora no es buen momento Papá Tal vez no quiero precipitarme No quiero tener dos exesposas Ah, olvidé decirte Son tres ahora ¿Tres? Hartley ofreció una suma que es el valor justo de la propiedad Es perfectamente justo Pero el valor de San James no se puede medir solo en dólares La corte no tiene un estándar para determinar el valor intrínseco Señoría, San James ha tenido un impacto positivo en esta comunidad por generaciones La universidad reconoce el mérito del demandante Pero cuestionamos la relevancia de este caso ¿Puedo decir algo por favor? Usted inició la demanda Si quiere evaluar el valor de la iglesia para esta comunidad Solo encienda las noticias La comunidad está hablando En voz alta Este es el sentimiento de la victoria Vamos a la corte Vamos hermano Esta es una gran victoria ¡Alégrate! ¡Alégrate! Ya basta Que te alegres Solo desmégrate ¡No! ¡Eso es! No estoy feliz de demandar a mi amigo No estoy feliz de demandar a nadie Ok, bueno Número uno Tom Ellsworth no es tu amigo Y número dos Me voy a la cama porque eres una buena fiesta Pablo nos dice Que aún cuando hable lenguas humanas o angelicales Y no tengo amor Hermanos y hermanas Solo estamos haciendo ruido Tal vez eres la persona más inteligente Y trabajas con gran fe Que mueve montañas O das todo tu dinero a los pobres O entregues tu cuerpo en sacrificio Mi Biblia dice Que si no hay amor No dices nada Sin amor No das nada Si no hay amor Si no hay amor No eres nada Contacto desconocido Adam Richardson provocó el incendio Oye Adam Oye ¿Más tarde? ¿Es verdad? No, no, no sé ¿Lo es? ¡Dime! ¡Más tarde! ¡Más tarde! ¡Más tarde! ¡Tú mataste a Ayud! ¿Verdad? ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí! ¿Qué le pasa? Ferme aquí por favor ¿Qué estoy firmando? Tomé sus huellas dactilares Y abriremos un archivo penal ¿Es una foto para el registro, Pendle? Sí Después de una impactante confrontación Con el reverendo David Hill En el campo de Hadley El sospechoso ha sido identificado Como un estudiante de 21 años Adam Richardson Este joven no cuenta con registro criminal Ni historial de violencia Lo que hace pensar a muchos ¿Qué fue lo que lo llevó a ser el causante De este ataque a la iglesia? ¿Qué le pasa? Lo siento tanto, Quítame Esto es más que confuso Conozco a Adam Es un buen muchacho Honesto Y el pastor Dave Debería leer un poco de su libro ¿Y saben qué? Protestaremos mañana por la noche En St. James Hagan escuchar su voz Preséntense Enfádense Porque esta pelea Está lejos de terminar ¿Viste esto? Pastor controversial Ataca, estudiante Los medios funcionan para ambos lados Esto nos da una oportunidad real Haz que el equipo trabaje en eso Enviar un canasto de regalos Al reverendo David Condenamos Las crueles acciones De Adam Richardson En los términos Más enérgicos posibles No representan Los valores De nuestra amada Universidad Hadley No toleraremos La violencia Ni la discriminación En ninguna forma En ninguna persona A pesar de sus preferencias Religiosas Y creencias Tomamos las medidas Para expulsar Al señor Richardson Y alentamos Al Estado A enjuiciarlo Con todo el rigor De la ley Nada de esto Sin embargo Disculpa Las acciones Del reverendo Dave Hill Su arrebato Fortaleció Nuestra posición Que la iglesia De St. James Se ha convertido En un faro De violencia Y controversia Y que no Tiene cabida Aquí En el campus De la Universidad Hadley Buen día Así que El reverendo Gil Va tras Elseworld Este dispara De nuevo Y mientras tanto El estudiante Quedó atrapado En el fuego cruzado Pues El chico Asesinó A una persona Por favor Fue un accidente El juez Y el jurado Decidirá Hablando del juez Y el jurado ¿Quién responsabilizará El reverendo? Hay una gran diferencia Entre una muerte Y una pelea Pero el reverendo Atacó al joven Y ahora pide Que el joven Quede preso Durante 30 años Es una locura La iglesia en ambas partes Están enardecidas Habrá una enorme protesta El fin de semana Y esto está preparado Para el desastre Es la señal De los tiempos ¿No? Todo el mundo grita Pero nadie escucha Esto no tiene sentido Nada tiene sentido Adam no quería Lastimar a nadie No digo que no deba Reconocer lo que hizo Pero Es que no veo La misericordia de Dios Mucho menos La del pastor Él es humano Quitón Sí, pero se supone Que es un hombre de Dios ¿Qué tipo de ejemplo es? Y si ser cristiano No cambia la forma De actuar Entonces ¿Cómo podemos saber Que nuestros valores Y creencias Son superiores A los de cualquier otro? ¿Puedo mostrarte algo? Un amigo me lo envió Cuando estaba en la secundaria Dios no está muerto Fue inspirador Es por eso que vine a Harley Porque quería ser parte De algo más En ese momento Nunca había considerado Que Dios podría estar muerto Pero ahora Está bien Quitón Es bueno hacer Preguntas difíciles Dios puede usarlas Él no tiene temor De tus dudas Pero yo sí Oye Pienso en Juan el Bautista Si alguien debió Estar seguro Sobre Jesús Será él Y Juan dijo He visto y testifico Que este es el Hijo de Dios Y luego Lo encerraron en una Pequeña celda De la prisión de Herodes Y las dudas Entraron en su mente Y si me equivoco Acerca de Jesús Y si las historias Que escuché Sobre él curando gente ¿Qué pasa Si no son ciertas? Entonces Juan envió a sus amigos A vigilar a Jesús A informarle Y Jesús les dijo Díganle a Juan Lo que han visto Y oído Los ciegos reciben la vista Los cojos caminan Los leprosos son limpiados Los sordos oyen Juan necesitaba dudar ¿Por qué hacerlo? Porque La duda lleva A la búsqueda De la verdad Sé que es doloroso Estar bajo fuego Y tan doloroso Y confuso Como lo es todo Puede ser exactamente Donde Dios te quiere ahora Ah pues No es bueno La opinión pública Tu reputación Todo será un escándalo Tendremos que esperar Y ver El joven confesó Así que Eso ayuda Entonces Solo quiero saber ¿Qué pensaba? No estaba pensando Obviamente Recibes un mensaje Anónimo Y te vuelves loco No estoy interesado En recordar eso ¿Ok? Lo siento mucho ¿Qué pasa contigo? Soy un desastre No sé lo que estoy haciendo No sé lo que Dios Quiere que haga Y no sé por qué Me está pasando esto Primero Tranquilízate Esto es divertido Para ti Estás en primera fila Para ver a tu hermano Dave destruirse Tal vez hasta por eso Aceptaste venir ¿Ahora dónde vas? A caminar No puedes Mírame Pierce ¿Qué? Tienes las llaves Tienes las llaves del auto Dave Dave Hola Roland ¿Cómo estás? Estoy bien Estás expuesto Hace un minuto ¿Qué? Tienes las llaves del auto ¿Qué? Tienes las llaves del auto ¿Qué? Tienes las llaves del auto Con todos los ladrillos Que me han arrojado Con todos los ladrillos que me han arrojado Tienes razón Lo siento Debes superar el dolor No puedes responder al odio Con más odio Y no olvides Estamos llamados A ser una luz En la oscuridad Extraño a Dios También a ti señor Trato de hacer lo correcto Y Ya no sé Qué es lo que está bien Hola Dave Quiero saber Cómo estás Vi las noticias No puedo Imaginar Lo que estás sintiendo Me gustaría verte ¿Qué tal Una pequeña aventura? Te enviaré a mi ubicación ¿Te veo ahí en una hora? Aquí es mi iglesia Lejos de la iglesia En donde llego a estar a solas Con Dios Puedo ver por qué ¿Qué tienes ahí? Enciendo una vela Por los que voy a orar Amigos que conozco En el restaurante Amigos de alcohólicos Anónimos ¿Y tú? Es que adoro La forma en que usa Otras personas En nuestras vidas Para brindarnos consuelo Y Recordarnos Que somos amados Creo que necesitas Que te lo recuerden Ahora Dios está aquí También yo Y eres amado Pensé que había salido conme ¿También lo arruinaste? ¿Qué haces? Escucha Volare de regreso a Chicago Esta noche Te dejé el nombre Y número de una abogada Amiga mía Ella te cuidará Yo cubro los gastos ¿Por qué? Porque tuvimos una discusión Porque ya es tiempo ¿Pierce bromeas? ¿Sabes qué? Adelante No he hecho lo suficiente Por ti Vengo aquí Detengo toda mi vida Pero ahora soy el malo Porque me retiro ¿Es así? No empecemos con eso No vale la pena No, yo creo que vale la pena Hablemos de eso Son cosas que ya pasaron Hace años que te perdoné ¿Así que me perdonaste? ¿Pero por qué me perdonaste? ¿Por irme? ¿Te esforzaste en sacarme Tú, mamá y papá No digas eso No te forcea Claro que lo hiciste No fui bienvenido en esta casa Una vez que empecé A hacer preguntas Ah, ¿esas eran preguntas difíciles? Oh, ¿por qué Dios permite Que le pasen cosas malas A los buenos? Oh, ¿cómo podemos saber Que Dios existe en serio? Tengo mucho cuidado, hermano Tal vez querías impresionar A un compañero Como el hombre de altura Y progresista que eras Tus raíces cristianas Eran muy provinciales Bueno, al menos De lo que pasa en el mundo A cinco millas Fuera de la línea del condado Tienes razón No lo sé Y no sé por qué me dejaste Para cuidar a mamá y a papá Cuando estaban enfermos ¿Por qué me abandonaste Para encargarme de todo Después de que murieron? ¿Tienes idea De lo que les hiciste A mamá y a papá? ¡Les rompiste el corazón! ¡Fijiste tú El que rompió mi corazón! Realmente no lo entiendes, ¿verdad? No se tomaron el tiempo Para entender Por lo que estaba pasando Estaba tratando De resolver Mi propia fe Mi propio sentido de Dios Estaba cambiando Y ustedes me odiaban por eso Y esa es toda la verdad David No fue ¿Estaba quedando? No me desp越as No me despues ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué estoy haciendo mal? Solo muéstrame. Por favor. ¡Gracias! 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 Al menos se preguntó por qué Adam arrojó el ladrillo. Está cansado de sentirse juzgado y rechazado por las personas que deberían amar y aceptar. ¿Sabe por qué nuestra generación dejó la iglesia? Sabemos lo que la iglesia no aprueba, pero aún no sabemos cuál es su propósito. Tienes razón. ¿Hay algo que le hago hacer? ¿Quieres venir conmigo? El pastor Dave vino a verte. Si tú quieres. Claro. Ok. Yo fui quien envió el mensaje. Necesitaba que supiera. Supongo que esperaba que usted... ...perdonara. Esta es la Biblia de Jude. Él querría que la tuvieras. Lo siento mucho. Lo que le pasó a Jung, yo... Lo siento. Queremos pedir clemencia para Adam. Soy el único testigo del estado. Le dije al fiscal lo que vi. La muerte de Jude no pudo ser premeditada. Hablé con los padres de Jude. Y ellos opinan lo mismo. Esperamos a que el estado acepte un cargo menor. Pasarle un delito grave a un delito menor. Y que no tenga que pasar más tiempo en prisión. ¿Por qué? Porque nuestra pelea no debe perjudicarlo. Tome. Habrá una gran protesta esta noche en la iglesia. La ciudad está enardecida. Esto es demasiado. No era necesario. Tienes razón. Y lo siento. Es verdad, Tom. Perdóname. Es verdad, Tom. Perdóname. Perdóname. Sí, gracias, Tom. Pibera, Juan conte. Y aquí, вы탕ez extremely. Y aquíız está enfocada. Que hayca que Dr. ¿Cómo hablar con ellos? Esta es mi iglesia. ¿Me puedo prestar atención, por favor? Escúchenme, déjenme hablar. Disculpen, solo quiero decir... ¿Puedo decir algo? Por favor, solo quiero decir algo. Por favor, por favor, escuchemos lo que tiene que decir. Señor, vengo aquí esta noche para pedirles a todos ustedes que me perdonen. La otra noche estuve aquí frente a este altar quemado y escuché la voz de Dios por vez primera en mucho tiempo. Fue muy claro. Él dijo, este edificio no es mi iglesia. Aunque San James ha significado todo para mí, a pesar de que ha sido toda mi vida. Con gusto la dejaría por ustedes, por esto, por su escuela. Entonces retiro mi demanda contra la universidad y retiro los cargos contra Adam Richardson. También acordé entregar esta tierra a la Universidad de Hadley para que pueda construir un nuevo centro estudiantil. Una muy buena adhesión para el campus. El rector Ellsworth asegura que la nueva instalación tendrá un espacio para nuestra casa albergue que dirigirá el ministro del campus, Josh Whitton. Respecto a mí, voy a construir una nueva iglesia. No sé cómo y no sé cuándo, pero apuesto a que Dios tiene los detalles. Y me encantaría su ayuda, la de todos. Podemos, podemos construir algo nuevo, juntos. Pero por ahora, por favor, bajen esos letreros. Bájenlos. Por favor. Vamos, bájenlos. Bájenlos. Todos. Dejemos de gritar uno al otro y comencemos a escuchar. Solo así las cosas mejorarán. Ahora, por favor, tomen esas velas y quedémonos aquí, juntos. Bájenos. Gracias. Dejen que esta vela represente paz, esperanza, unidad y amor. A veces solo se necesita una chispa, algo muy pequeño, pero esa chispa se convierte en una llama, y si esa llama se propaga, el poder puede ser tan abrumador que transforma todo a su alrededor. El pastor que causó divisiones y varias semanas de numerosas protestas, se convirtió inesperadamente en un símbolo de perdonidad en Hope Springs. Y lo que una vez fue una ciudad dividida, ahora es una comunidad que se une para sanar. Nadie puede tomarte en serio como líder si atacas a tus enemigos. No creo que el reverendo Gil haya cambiado. Creo que vio gente sufriendo y él hizo un sacrificio por ellos. Sin duda los seguidores del cristianismo se sienten mejor. Bueno, llamen un truco publicitario si quieren, pero... Estuvimos ahí, y podemos confiar en el pastor. Pudo ganar, y también ignorar a Hadley, pero no lo hizo porque le preocupa más la comunidad que la Victoria, y creo en él. Quizás el resto del país pueda tomar una página de esta historia. Su clienta de las voces está aquí. Déjame entrar. Hola, déjame adivinar. Estabas en otra entrevista telefónica. Oye, si vas a hacer publicidad en los medios, ¿por qué no te haces un corte de cabello decente y que me te lleve a comprar ropa? Eh, llámame cuando puedas, y quiero saber sobre los... planes para las nuevas excavaciones. Estoy orgulloso de ti, hermano. Cuídate, David. Hola. 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 Felicidades. Creo que te encantará. Gracias. Gracias, familia mío. Felicidades. Te mereces esto. Futuro hogar de la iglesia de San Yu. ¿Sabes en lo que pensaba? ¿En qué? Que Yu tenía razón. Dios es bueno. Todo el tiempo. Y todo el tiempo. Dios es bueno. Puedo irte de nuevo. Y aunque... Sé que en realidad nunca te fuiste... Es bueno tenerte conmigo. Dios no está muerto. Dios no está muerto. Dios no está muerto. Dios no está muerto. Gracias.